Quien fue batería, este es el país aquí, mandándole un saludo a toda la gente de Cajamarca Este 25 de mayo estamos ahí en la discoteca La Barra Bien, pasándola en full noche de Hip Hop Bien, con la gente de la que leemos, como ese DJ Daniel La gente de la RMF Bien, con solo caño producciones Unas casas en la casa, más nada, primo Hip Hop desde Lima, El Paisa, Póntale